El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil de Durango, Arturo Galindo Cavada, dio a conocer que debido a las precipitaciones pluviales que se registran en la zona sierra, hay riesgo de que se presenten más deslaves, como el que se suscitó el fin de semana. Bueno, así es, recordar que para estas fechas las lluvias son tan copiosas que generan reblandecimiento de los materiales y esto provoca los derrumbes que se han estado presentando de alguna manera y que bueno, pues no se descarta que vayan a continuar durante los siguientes días, las siguientes semanas, en virtud de que bueno, pues va a seguir lloviendo. Y bueno, pues la recomendación a los conductores, sobre todo aquellos que utilizan las carreteras que pasan por la parte de la sierra, aquí hablaríamos particularmente de la carretera, tanto la supercarretera como la carretera libre a Mazatlán, desde luego también la carretera que va al Mezquital y algunas comunidades de aquella zona, las que van para el lado de Topia Canelas y Otáez también, para que las utilicen con mucha precaución, que no se haga uso, sobre todo cuando tengamos lluvias torrenciales, que es el caso de lo que sucedió en la supercarretera, una fuerte lluvia en aquella zona provocó este derrumbe, que bueno, pues también cuando tenemos presencia de lluvias, casi siempre tenemos también presencia de neblina y esto también aumenta los riesgos, que desde luego también en estos casos se presentan también las tormentas eléctricas y que bueno, pues esto también lleva un riesgo importante y ahí la recomendación a la población para que tome las medidas pertinentes. Ahorita la autoridad está trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno con una comunicación rápida para poder auxiliar a aquellos conductores que pudieran verse en alguna situación de emergencia, pero sí es importante que bueno, pues la población nos apoye en estos temas y con ello, bueno, pues evitar algún percance. Recomendó Protección Civil del Gobierno del Estado que en caso de una precipitación fuerte es mejor detenerse y resguardarse en un lugar seguro mientras pasa la lluvia, informo para HP Martín Saúl Ceniceros.